La cifra de fallecidos por la erupción del volcán Fuego en Guatemala asciende a 70 y aún son muchos los desaparecidos. Ante semejante tragedia, los habitantes de Los Ángeles se han volcado para prestar su ayuda a través del Consulado de Guatemala. Se conformó un grupo de aproximadamente unas 60 personas que van a empezar actividades de recolecta. Se estima que en el sur de California hay más de 230.000 guatemaltecos, siendo la región de Estados Unidos con más personas de este país. El Consulado pondrá a disposición una cuenta única para recibir donaciones económicas, pero algunos guatemaltecos como Leslie Arriola han optado por entregar ellos mismos la ayuda. Por mi propia cuenta yo estoy recibiendo dinero de amigos y familiares para llevar directamente a Guatemala. Tengo a mi papá que vive en Guatemala, entonces él me va a hacer el favor a mí de llevarme a comprar lo que es arroz, frijol, azúcar, aceite, lo que se necesite. Por otra parte, la modelo guatemalteca Virginia Argueta también está recaudando fondos y víveres a través de la organización Love and Care en Los Ángeles para entregarlos ella misma en los albergues para damnificados por la catástrofe. Creo que es muy importante hacerles saber que Guatemala los necesita en este momento, que existen aproximadamente 3.000 personas que han sido evacuadas. Argueta espera recaudar hasta 3.000 dólares antes de partir para Guatemala con la ayuda dentro de una semana. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Gracias. Gracias.